Música Música No me he perdido, ¿verdad? Oui, oui, hoy es así Vamos a dormir con la cama ¡Kathryn, eso es asqueroso! ¡Eres mi hermana! ¿No me gusta el día de hoy? ¿No me gusta el día de hoy? Ya, el adulterio es malo Pero el incesto ¡No tiene madre! Y mientras tanto en otra parte de este lugar ¡Nigado de Indora! ¡No! ¿Ah? ¡Eres mi hermano! ¿Puedo hacer un malo? Por lo tanto, ¿puedes llamarte a mi hermano? ¿A uno normal o a uno versión de anime? La versión de anime ¡Ew! ¡Ew! ¡Yadame! ¡Geto-kun! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Pero mira esa retaguardia! ¡Ub! ¡Ew! ¡Dios mío! ¡Eres un malo mario!